¿Qué tal amigos? Soy Ricardo Domínguez y estamos en Estilocracia. En este programa usted va a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se va aprendiendo en el tiempo y en el camino. Hoy vamos a hablar de la mesa familiar. ¿Será necesario que la mesa familiar, la mesa cotidiana, esté bien puesta? La respuesta desde luego es sí. ¿Por qué? Porque una mesa bien puesta siempre forma un recuerdo imborrable que habremos de asociar siempre también con la imagen de un buen comer. Y porque una mesa familiar nos va a mostrar desde niños cómo es una jerarquía de respeto entre los adultos y los hijos. En la mesa familiar del domingo se demanda un poco el uso del mantel por ser precisamente el día que estamos todos juntos y sin trabajar. La mesa diaria cotidiana puede hacerse a base de individuales. No necesita manteles, necesita ser tan formal, pero sí debe estar montada con todos los cubiertos que hacen falta para el menú del día. En la mesa familiar existe un protocolo para la mesa familiar en el acomodo de los padres y los hijos. El padre ocupa siempre la cabecera y es el propio padre quien parte y reparte tanto la comida como la bebida. En el otro extremo de la mesa va la madre y entre ambos enseñan a todos cómo comer y cómo beber con moderación. En esta fórmula de respeto siempre se va trasminando hacia todos los actos de nuestra vida cuando aprendemos desde niños y justamente en el área de comer, alrededor de la buena mesa. Y después de comer, lo más importante es la sobremesa porque en la sobremesa aprendemos desde niños el arte de cómo platicar, cómo conversar, cómo responder, cómo aprender que primero habla uno y luego habla el otro. Es decir, aprendemos el arte de la tertulia. Y además, en la sobremesa aprendemos que solo alrededor de un buen vino y una buena comida se convoca a la mejor gente y a lo mejor de la mejor gente. Amigos, eso es todo por hoy. Les recuerdo que le den like al programa, que se suscriban a mi canal y nos vemos en la próxima.